Donde es protagonista, esta mujer que no se olvida de su sensibilidad, de sus emociones, de su ternura, que sigue siendo mamá y esposa. Por eso decimos que en Camel y en cada empresa, la mujer humaniza el trabajo y pone criterio de ternura en cada actividad que hace. La mujer mira el costado social de cada actividad, de cada propuesta, de cada emprendimiento que hace. La mujer es ternura dentro de los negocios. Entendemos que somos parte de todo este cambio, un cambio hermoso, grande, que tenemos que disfrutar entre todos. Hombres empresarios, mujeres empresarias, hombres trabajadores y mujeres trabajadoras también. Todos nosotras hacemos el cambio a esa gran sociedad que tenemos. De igualdad, de respeto. Hay lugar para todos. Para todos nuestros proyectos, para nuestras ideas. Hay lugares para todos. Es simplemente unirnos mancomunadamente y trabajar con fuerza, varones y mujeres. Esta es realmente una fiesta para nosotros tener nuestro día como empresarios. Un reconocimiento que llena el alma, junta fuerza y dice sí al trabajo. Somos reconocidas en este momento por el Estado y por este lugar tan grandioso que vamos por el mismo camino. Y este camino es reconocido. Es algo muy lindo que llena el alma. Así que invito a seguir trabajando con mucha fuerza, mucho entusiasmo, con la emoción y la ternura que nos convoca a cada mujer todos los días a levantarnos. Y vamos a seguir creciendo por los valores y negocios que nos unen para nuestras empresas, para todos los que nos rodean y para una provincia mucho mejor. Gracias. Gracias. Gracias.